Estamos tratando de llegar a un equilibrio para que todos en el país ganen en este sentido con las inversiones mineras. ¿Puedo explicar la presencia de la primera dama en los consejos de ministros? ¿Podría detallar cuál es la participación? Porque realmente esto no se ha visto en gobiernos anteriores. ¿Cuál es la presencia y por qué es importante realmente que la primera dama esté en los consejos? Yo no conozco ningún consejo de ministros que haya asistido. Pero en declaraciones que ha dado ayer al noticiero Abre los Ojos, ¿se refiere que...? En ningún momento me he referido a que la primera dama participa en el consejo de ministros. No sé de dónde usted se le ha ocurrido decir esta toma. ¿No descarta afortunadamente que haya participado en alguna cosa? Bueno, ustedes pueden ver las imágenes cuando van todos los periodistas y todas las imágenes que sale el consejo de ministros. En ninguna ha aparecido la primera dama. No sé de dónde usted ha aparecido con esta noticia. ¿Puedo explicar la presencia del consejo de ministros que admiten que ya se encontraba ahí? ¿En qué consejo de ministros? Por favor, usted explíqueme qué consejo de ministros. O sea, por favor, les pido un poco de ponderación, les pido un poquito de más seriedad. No hay una sola participación de la primera dama en un consejo de ministros. Por favor, en los 14 consejos de ministros la primera dama no ha asistido. ¿Pero está presencialmente? No está presencialmente ni esto, fantasmalmente. No está en los consejos de ministros, por favor. No debería estar. No es que no debería estar. No está, no está, por favor. Disculpen, pero yo creo que ya están ustedes un poquito exagerando la nota con la primera dama. La primera dama no ha asistido. Ustedes tienen la foto de todos los consejos de ministros. Están grabados los consejos de ministros. No sé de dónde se les ha ocurrido decir a ustedes que la primera dama asiste a los consejos de ministros. Se ha señalado que el consejo de mala no es un rezo político, ya aclaró que ha sido mal interpretado. Usted se ha señalado que el gozo de una serie de privilegios que debería eliminar. Estamos nosotros en consultas con el Ministerio de Justicia y con la INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, viendo todos estos aspectos. Bueno, están en este sentido los informes de la OMP, esperándose los informes de la OMP y luego tendrán que ser aclarados por las personas responsables de Gana Perú en la campaña sobre todos estos aspectos que se han juzgado, que no son los necesarios. Y se aclarará... Gracias.